Añore ver tus ojos picamente, me cuesta el acertado pero lo hago Pensando en mis sueños para verte, lo juro me enloquece y me estremece El dulce coquetear de tu sonrisa, mi vida sé que no estoy en tus planes Aquí estaré esperándote algún día, no te dé miedo a conocerte, de pronto hasta quererme Sus obras no tendrás jamás conmigo, un universo de ilusiones, un mundo de canciones Recibirás a cambio de un besito, mi roca enamorada de la vida, mi amante a la eternidad Cuando quiera quiero, donde quiera quiero, yo dejo de un lado pa' salir contigo Cuando quiera quiero, una señal me basta, decírtelo de siempre, aquí ya no hace falta Me gusta, me seduce tu insolencia, tan terca y caprillosa como nadie Sencillamente no seré tu amigo, te tengo ganas y eso tú muy bien lo sabes Por eso cuando nadie se dé cuenta, voy a robarme tu corazoncito Verás que en el silencio de una noche, podrás sentir tu cuerpo al lado mío Hoy mi verdad está en tu nombre, tan solo no te ignores, yo muevo cielo y tierra por tenerte Y hasta me olvido del pasado, si estás aquí a mi lado, ya casi me di cuenta que tú eres Mi loca enamorada de la vida, mi amante a la eternidad Cuando quiera quiero, donde quiera quiero, yo dejo de un lado pa' salir contigo Cuando quiera quiero, una señal me basta, decírtelo de siempre, aquí ya no hace falta Cuando quiera quiero, donde quiera quiero, yo dejo de un lado pa' salir contigo Cuando quiera quiero, una señal me basta, decírtelo de siempre, aquí ya no hace falta Ay, mi loca enamorada de la vida, mi amante a la eternidad Ay, mi loca enamorada de la vida, mi amante a la eternidad Cuando quiera quiero, cuando quiera quiero Muchas gracias